¿No la balanza para apoyar la candidatura de Estados Unidos para el BIT? El viernes usted no tiene la audición lista. Bueno, aquí está el canciller que tiene los elementos de ese voto. Hay algo fundamental que también tiene que ser que se acogió la agenda programática de Costa Rica. ¿Con qué punto específicamente, don Carlos? El detalle de ese trabajo.